Música Hola, soy Cristóbal Díaz, vengo desde Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vengo de la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Geografía. Mi pretensión acá en la UNAM es especializarme en el área de riesgos naturales, en volcanes, que es lo que me interesa y me gusta, conocer nuevas culturas, conocer una nueva forma de ver la vida como lo ven los mexicanos. Y eso, hacer mucho amigo de todos los países y aprovechar al máximo estas oportunidades que se me están dando. Música Hola, soy Corina, soy de Alemania y quiero estudiar en la UNAM porque es una universidad muy antigua y me gusta mucho. Voy a estudiar en la Facultad de Ciencias y Matemáticas. Música Música Mi nombre español es Marco y mi nombre chino es Marco. Soy de China, he estudiado español por dos años y espero en algún momento pueda aprender más español y conocer más gente interesantes. Hola, me llamo Nathalie Russo y soy inglesa y voy a estudiar en la UNAM, desarrollo y gestión interculturales junto con francés. Y sí, me gustaría conocer a mucha gente y también hacerme miembro de unas actividades culturales. Estudio en Inglaterra también el portugués. Y eso es, y comer. Vale. 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 Vale.